No dejarlos esta vez, no dejarlos lo de antes, ya quedo atrás Somos cinco amigos, somos muy unidos, juntos vamos a luchar por el bien ¿Tú qué piensas desde ahora triunfar? Todos juntos te vamos a cantar Vamos, feel your body now, nuestra energía que va directo a ti Ven y sígueme a mí, yo te mostraré cómo es aquí Vamos, ponte a cantar, sigue tus sueños, sé que lo lograrás Ven y sígueme a mí, ven y sígueme a mí Ya nos juntamos otra vez, pero esta vez no fallaré Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes Ven, ven, si tiene el poder, dirá lo que vamos a hacer Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes Y estás encantado al saber que he llegado, tu bar hype empieza a saltar Recuerda que a los cinco siempre estamos contigo, todo el tiempo y hasta el final En las buenas y en las malas, los amigos te acompañan Esta vez estamos listos para brillar, no put your hands up Desde ahora triunfar, todos juntos te vamos a cantar